... Bueno pues hoy, si es miércoles que lo es, 5 de octubre... ...hoy nos toca sentar algo de cátedra... ...vamos a verlo con los amigos de la universidad... ...sentando cátedra, ¿sí? ¿Ya se ha metido? Es que ya no me he dado cuenta... ...no me he dado cuenta ni de la repaga... ...es que estaba aquí con mis amigas Socorro y Juana María... ...voy a presentaros como he debido... ...que después me riñen en la radio... ...que no todo el mundo nos ve, también nos oyen... ...y es que hoy tenemos aquí de invitada a Socorro Montoya... ...que es directora general de Transferencia e Innovación Tecnológica... ...buenos días, ¿digo bien, no? Muy bien, tío. Si no lo leo, no me sale de corrido entero el título... ...y Juana María Arellano, que es directora... ...del Secretariado de Relaciones con Empresas... ...que traducido resulta, bueno pues que soy un poco las encargadas... ...o parte de las encargadas de la universidad... ...que tenga una conexión aquello de... ...y una derivación de lo que estudiamos en la universidad... ...al mundo de la empresa, ¿vamos bien? Efectivamente. Sois unas grandes desconocidas, a ver cómo me decís ahora... ...qué utilidad le damos a todo lo bueno y mucho que hacéis... ...que no lo conoce la gente... ...porque de la universidad a la empresa cada día hay mejores relaciones... ...y de eso estáis encargando vosotras... ...¿es así, Socorro? Es así. Y no solo eso, sino que desde el Vicerectorado de Transferencia... ...Innovación Tecnológica de la Universidad de Cádiz... ...no solamente se llevan a cabo relaciones con empresas... ...que os vamos a contar, tanto Juana como yo... ...sino que también hay otras unidades que llevan a cabo... ...unas relaciones intensísimas entre empresas y grupos de investigación... ...en concreto, Juana y yo nos encargamos de las prácticas de empresas... ...y de una serie de... ...una unidad de empleo que trata... ...que tiene... ...digamos dos o tres... ...varias acciones orientadas a la orientación laboral... ...y a acercar el compromiso de la universidad cada día es mayor... ...con el territorio y con el entorno socioeconómico... ...estamos en una provincia conflictiva... ...con lo cual la universidad se compromete... ...a mantener unas relaciones mucho más intensas... ...en varios aspectos y uno de ellos es el empleo. Bueno, pues solo faltaba y además... ...esto es un poco introducir el concepto de sinergia... ...de eso que tanto que se habla... ...vamos, dicho de otro modo también... ...que la universidad no ha terminado cuando no se saca el título... ...y me alegro de verles bueno que se decía el otro, ¿no? Es así, ¿no? En eso estáis, ¿no, Juana? En eso estamos, bueno, entre otras... ...entre, como decía mi compañera, ¿no? La universidad de Cádiz pues lo que pretende es... ...tiene un gran compromiso con la sociedad, ¿no? Y sobre todo con sus alumnos, con esos estudiantes que... ...que están en la universidad haciendo subtítulos... ...tos distintos títulos, grados, másteres, etcétera... ...y que, bueno, pues que en muy poquito tiempo... ...tienen que insertarse en el mercado laboral... ...entonces nosotros nos encargamos de mejorar las posibilidades... ...esas posibilidades de la inserción laboral, ¿cómo? Pues como muy bien ha dicho Socorro, con las prácticas de empresa... ...o sea, es el, digamos que es el primer paso... ...la primera andadura en la que el alumno, el estudiante... ...pues se encuentra en un medio laboral, ¿no? Y entonces... Eso, perdona, Juana, antes incluso de terminar la... Exactamente, como estudiante... ...hay una vinculación, una vinculación con la empresa... ...o sea, la, perdón, la universidad... ...ponéis en contacto a empresas y estudiantes para que... ...para que hagan las prácticas... ...el salto al mercado laboral, bueno, pues se vaya incluso... ...a ser posible adelantando, ¿no? Exactamente. Adelantando y suavizando. Y favoreciendo. Y favoreciendo, sí, es un fomento, una promoción... ...a todo lo que es la inserción laboral de... ...en prácticas en empresas, estamos hablando de chicos... ...que aún están estudiando, normalmente son los últimos cursos... ...porque son cuando más tiempo libre les dejan ya... ...sobre todo los de cuarto grado... ...y esa es la primera, una de las primeras vías, digamos... ...de contacto, ¿no? Entre los chicos antes de tener el título de grado o de máster. Y esto, perdona... Bueno, os iba a comentar un poco los dos tipos de prácticas... ...y hay varios tipos de prácticas, no sé si todos lo conocen... ...bueno, los que están inmersos en... No, 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 aquí piensan que somos desconocedores de casi todo. Los que están inmersos en el medio, pues lo conocen, ¿no? Existen dos tipos de prácticas ahora mismo, son las prácticas curriculares... ...y las prácticas extracurriculares, ¿vale? Y en las prácticas curriculares con todo el plan Bolonia, los grados y demás... ...pues la práctica curricular es una asignatura que está integrada en la memoria de grado. Casi todas las titulaciones que tiene ahora mismo la Universidad de Cali, casi todas... ...bueno, un par de ellas, que ahora mismo no os podría decir cuál... ...porque están en trámites de modificación del grado... ...casi todas tienen una asignatura en prácticas curriculares. Esas son prácticas que puede hacer el alumno, bien de una vía obligatoria... ...o bien contativa, pero es una asignatura, es decir, el alumno se matricula. Entonces, imaginaos el gran esfuerzo que ha hecho la Universidad... ...y concretamente el vicerrectorado, nuestro vicerrector Javier Pérez... ...que es el que se ha encargado de trabajar en todo esto... ...pues de que haya una relación previa entre los futuros trabajadores. Y que haya prácticas curriculares para todos nuestros alumnos. Que lo soliciten, que se matriculen. Prácticamente como estás diciendo, para todas las titulaciones, hombre... ...porque a lo mejor uno dice, oye, hay carreras que... ...bueno, carreras, es decir, es que soy del plan antiguo. Hay grados en los que parece que la salida y la práctica en empresas serían más fáciles. Hay otros que no tanto y sin embargo se oferta para todos. Sí, es un trabajo bastante tedioso y se ha conseguido, ¿verdad? Es una vía importantísima de entrada al mercado laboral. Importantísima. Ellos conocen cómo son las empresas y los empresarios conocen competencias y habilidades... ...que les va ofreciendo cada grado y cada máster. Con lo cual parece imprescindible. Bueno, y además de esta interrelación sale todo el mundo hablando... ...porque estoy pensando también que el mercado laboral sabe lo que necesita... ...sabe lo que le ofrece la universidad y a la inversa. O sea, que está ahí retroalimentando todos. Sí, y además para que todo fuese más fácil acceder, tanto a empresas como a la universidad. La gestión se hace a través de una plataforma que la hizo la Universidad de Cádiz. Una plataforma específica para esas prácticas curriculares. De hecho, funciona bastante bien, está todo informatizado, todos los documentos, todo. Y bueno, simplemente eso, pulsar la tecla y que tenemos al listado de alumnos... ...que estuvo en práctica en tal grado y en tal empresa. Por ejemplo. Y con sus coordinadores, sus tutores académicos, sus tutores profesionales. Todo perfectamente informatizado para que cualquier persona de la universidad... ...tanto profesor como coordinador, etcétera, pueda acceder fácilmente. Y eso lo evalúa después la empresa, por ejemplo, los profesores, cómo se hace la evaluación de aquello. Porque, bueno, delega un poco el profesor en los empresarios, ¿no? Quiero decir, si lo dejamos en una empresa, a ver, a ver, a ver cómo funciona aquello. No, tiene su tutor académico, su tutor profesional. Ah, bien, bien. No, que te conteste, Juana, que siempre ha estado con las prácticas, pero hay tutor académico y tutor profesional. Profesional e intentan estar conectados. Sí, sí. Hay una conexión... Hay un seguimiento. Sí, hay un seguimiento bastante claro y la evaluación se hace a través de la empresa y de la luna. Pero lo que sí parece claro, que más allá de la broma que yo gastaba, era un poco el labón que quedaba siempre. Recuerdo de hace años que decía, bueno, es que uno termina los estudios y a la mismo. O sea, el precipicio te ve ahí la sensación de vértigo. Exacto. Muy bien, me encanta mi asignatura, mi carrera y la profesión a la que aspiro y por eso he estudiado esto. ¿Y ahora qué? ¿Y a dónde voy? ¿Por dónde empiezo? ¿Y a dónde voy? Pues ya empiezan como estudiantes, con las prácticas curriculares e incluso hay otra vía con las prácticas extracurriculares. Porque las prácticas curriculares son tres meses, ¿verdad, socorro? Son más o menos un número así. Y luego las pueden seguir incluso, bueno, si no, de una manera voluntaria con las prácticas extracurriculares. Claro. O sea, que hay otros... Pueden estar hasta nueve meses. Claro, yo empresario, por ejemplo, viene socorro y digo, oye, socorro que te veo madera para que te vinieras a la empresa. Y antes incluso de que termine la carrera, o apenas la termine, ya sabes que aquí te estamos reservando una plaza. Algo así, ¿no? Algo así. Sí, sí. Sí, sí, sería algo así. La empresa se puede poner en contacto con nosotros para solicitarnos una práctica. Una vez que conozca al alumno, supongo que lo que estás diciendo, el paso siguiente, oye, pues me ha gustado este chico. Claro. Claro, es la vía de entrada, una de las posibles vías de entrada es al mercado laboral. Claro. Claro que sí. De hecho, algunos alumnos que vamos viendo cuando yo voy a establecimientos, a instituciones y tal, y les digo, pues, ¿cómo estás? ¿En qué situación estás ahora? Y me dicen, me han hecho un contrato fijo y entré a través de una práctica de empresa, con lo cual es un, ya te digo, que es una vía importantísima. Vamos, dicho otro... Estamos potenciando desde el vicerrectorado y mimando porque funciona. ¿Que soy la agencia de colocación de la universidad? Bueno, existe una agencia de colocación, también tenemos la agencia de colocación, exacto, la intermediación laboral también se hace, ¿verdad? Claro. Sí, 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 se hace... Sí, se hace. Se hace la intermediación entre empresas y alumnos, o ya, los alumnos de la UCA en una página web que tenemos a través de Ícaro y ahí entran ofertas de empresas y nosotros ponemos en contacto a los alumnos con las competencias, habilidades, grados, lo que pidan las empresas y les enviamos currículum. O sea que también, os voy a comprometer... Quisiéramos que la agencia de colocación entrara, entraran más ofertas a las empresas. Ah, ya lo dejas, ¿no? Ya lo sueltas ahí para que lo quieras escuchar. Hombre, lo haces bien, lo haces bien, aprovecha la oportunidad. Decía yo que, aparte de la agencia de colocación está ahí el plan integral de formación para el empleo, que también existe. Claro, que no nos quedamos solo en las prácticas. Por eso, por eso, o sea, que es que estoy viendo que, bueno, que tocáis también en esa incorporación al mercado laboral, no habéis dejado nada al azar, ¿no? Nada, nada, nosotros estamos constantemente trabajando por nuestros alumnos y para nuestra sociedad. Esto es constantemente. El plan integral de formación para el empleo es, como bien decía, lo que pretendemos con ello es mejorar las posibilidades de la inserción para la inserción laboral. Entonces, bueno, pues en realidad son unos talleres y unos encuentros empresariales. O sea, que además, no solamente nos quedamos en las prácticas de empresa, es que nosotros avanzamos mucho más, tenemos muchísimas cosas. Estamos todo el día trabajando. Y con este plan, pues como decía, es como una jornada de formación que dura una semana, de unas cinco horas, una especie de talleres. Es muy dinámico para que ellos hagan currículum, bueno, ahora los currículum no son como los que hacíamos cuando nosotros te denominamos. De lo que se requiere hoy. Cómo afrontar una entrevista, cómo ver qué capacidades están pidiendo las empresas, hacer un currículum ad hoc, en fin. Una serie de características para que sepan vender, ¿no? Cómo venderme y cómo... Cómo venderme. Eso es. Claro, no, no, es fundamental. Es fundamental. Evitar lo que estaba diciendo antes, el salto al abismo ese que se produce una vez que se termina la carrera si no ha hecho nada de esto. Os voy a comprometer. ¿Qué grado sería el de mejor implantación e incorporación al mercado laboral? Todos los grados están muy bien en la universidad, pero, ¿qué? ¿Que no? ¿Que no me voy a contestar o qué? Si te voy a contestar, porque mira... Yo estoy pensando en ingeniería, por ejemplo. Acabamos de hacer un estudio preliminar de algunos grados en la universidad. Mira, mira, no estaba preparado, ¿eh? ¿No estaba preparado esto? No, 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 digo que no estaba preparado mi pregunta. Yo intuía que hay la ingeniería, pero... Sí. Bueno, sí, vamos a ver, el 100%, digo, hemos hecho un estudio preliminar, un avance, ¿no?, de unas 10 carreras para ver el grado de inserción laboral de estos títulos y de la adecuación de la formación para entrar en el mercado de trabajo. Los resultados en carreras, ¿cuáles son? ¿Te las digo? Sí, por favor, no me dejes así. Es que ya ha hecho un gran trabajo, ¿eh? A ver, hombre, no, no lo sabía que le tuvierais esto. Me creía que te iba a comprometer, pero ya lleva el trabajo adelantado. Ciencias de la salud, ciencias de la salud, es prácticamente el 100%. Después va a ingeniería y sobresalen también en empleabilidad. Sí. En empleabilidad, te estoy diciendo, en inserción laboral, en encontrar un trabajo en cuanto termina la titulación en un tiempo de tres a seis meses a un año, que es lo que se les pregunta. Relaciones laborales y recursos humanos y ADE, la Administración y Dirección de Empresas. Es verdad que el estudio es aún limitado porque hemos estudiado muy pocos títulos, pero estamos estudiando todos los títulos y todos los grados de la Universidad de Cádiz y, bueno, espero que en los próximos meses tengamos un análisis completo. Estaba pensando yo, y creo no equivocarme, si no me corregí, pero sí guarda una relación un poco, ya que tenemos tan reciente la selectividad, sea la última o no, las notas de corte con el grado de inserción. Hombre, es que también los que van allí son unos fenómenos, ¿eh? Los que entran en ciencias de la salud sin restar a un mérito a vosotros y a vuestra gestión. Sí, y además es que ciencias de la salud tienen una particularidad y es que es muy vocacional y tal, y entonces tienen entre mir, entre algunas cuestiones... Nuestros enfermeros y nuestros médicos son estupendos. Con lo cual, y el mercado lo sabe, y el mercado nacional e internacional no solo se quedan en la provincia de Cádiz, además que son los que más movilidad tienen. Les hemos preguntado también por la movilidad y son ellos los que más se mueven. Un 30% salen fuera, pero porque tienen un trabajo fuera. Es decir, que es muy optimista. ¿Cómo que no? Ajá, se nos faltaba. ¿Y los ingenieros también? ¿Que no vamos mal? Ingeniería también, ingeniería también. Lo que pasa es que las... te digo, los resultados finales estamos con ellos. En estos momentos estamos en proceso, pero sí, te puedo adelantar que son bastante buenos. Bueno, oye, que está todo muy bien. ¿En qué necesitamos mejorar? A ver, ¿cuál es la asignatura pendiente? Bueno, necesitamos... Emprendimiento, empresa... Emprendimiento y empresas. Crear empleo en esta provincia tan maltratada con esta situación adversa. No me lo digas, Javi, después de los datos de ayer, claro. Hay que animar, hay que animar a las empresas y que sepan que tienen a unos profesionales buenísimos. Que bueno, nos hartamos de decir siempre que es la generación... Eso es cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Pero desde todos los aspectos, público o privado, hay que lanzar... Bueno, estamos viendo brotes verdes, ¿no? No, no digas eso, que es un concepto maldito. Bueno, es verdad, esa era la palabrera. Por favor, eso está prohibido, ¿no? Lo estamos viendo recuperación. Pero estamos impulsando, recuperación, estamos impulsando la provincia, pero necesita un empujocito más. Sobre todo nuestras empresas, que confíen más, que tengan seguridad, que sepan que hay buenos profesionales, que no nos tenemos que ir fuera. Somos buenos, sacamos a unos titulados estupendos. Estupendos. Muy cualificados. Muy cualificados, son buenísimos. O sea, yo creo que es saber venderse. Somos profesionales. Somos funteros. Somos profesionales en lo que hagamos. Somos funteros, además destacamos. Somos los mejores. Esa es la asignatura pendiente, no la tenemos que empezar a creer, ¿eh? Exacto. Bueno, esa es una asignatura pendiente de todo el país, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por lo que nos toca más cerca. Pero vamos a empezar por aquí, por Andalucía. Sí, sí, sí. Oye, ¿y las relaciones con las empresas qué tal? Las relaciones con las empresas, bueno, son muy buenas. De hecho, es que tenemos miles de empresas que colaboran con nosotros. De hecho, incluso tenemos pendiente para el mes que viene un acto de reconocimiento a estas empresas que han estado trabajando con nosotros, pues, con estas prácticas. O sea, y queremos eso, pues, agradecérselo de alguna manera, ¿no? Y entonces queremos hacer como una especie de sello a estas entidades que han estado trabajando con nosotros durante estos últimos años, ¿no? Al menos los del grado, ¿no? Una distinción. Exacto. No os lo creáis del todo, ¿eh? Lo que os voy a decir ahora, Juana, socorro. Pero es verdad que para el poco tiempo que a esto se le ha imprimido un ritmo, habéis conseguido mucho. No os lo creáis, insisto. Pero sí que es verdad que de donde venimos a donde estamos se ha mejorado mucho, ¿no? Muchas gracias, sí. Se ha trabajado también mucho, ¿eh? Hombre, ya me imagino que esto no llueve del cielo. Sí, y la cabeza visible también está muy pendiente. Sí, sí, me imagino, ¿no? Pero es que era un poco la pata que quedaba el eslabón ese de conexión que quedaba, aunque quede mucho por hacer. Pero bueno, ya las relaciones cada día son más fluidas y el camino es más llevadero, ¿no? El de la salida al mercado laboral, ¿no? Bueno, seguimos trabajando. Bueno, seguís trabajando y me parece que también está la feria del empleo, ¿no? Sí, sí. En ese primer trimestre tenéis previsto, en este arranque de curso, antes de Navidad, en cualquier caso, celebrar la feria del empleo, ¿no? Sí, así. Que va a consistir más o menos, ¿me podéis adelantar algo? Sí, tenemos previsto hacer una feria del empleo. Digamos que van a ser como una feria presencial y una feria virtual. La feria presencial estamos pensando hacerlo durante una jornada en algún espacio de la Universidad de Cádiz. Ahí habrá stand y empresas que queremos que estén representadas, pues tanto grandes empresas como pymes, como todos los sectores económicos y además con gran proyección aquí en la provincia. Y creemos que sea un encuentro, un encuentro de estudiantes, egresados, titulados y empresas donde podrán, pues, dar sus currículum, pueden tener una pequeña entrevista con la empresa. Y al mismo tiempo, como el espacio es limitado, no sé cuántos vamos a caber, pero quizá no más de 20 están, pues, tenemos pensado ya el espacio, se va a ampliar, digamos, con una feria virtual en la que tendrán cabida, bueno, pues, una infinidad. Esta feria virtual estamos trabajando con universiatrabajando.es y con el Banco Santander que nos está preparando este portal en el que se va a ofrecer tanto ofertas nacionales como internacionales y además con una gran repercusión. Y queremos en esta misma feria tener talleres con los chicos que se deben inscribir y dar, está todo a punto de ser lanzado ya en las próximas semanas para que se inscriban y al mismo tiempo que visitan la feria, visitan las empresas, conocen cómo es el tejido. Un poco hacer visible todo esto que estamos hablando, ¿no? Y muy dinámico. Y muy dinámico, que tengan talleres de cómo, estos mismos talleres que antes te hablábamos del PIFE, bueno, pues que esos talleres sean talleres un poquito más express sobre su currículum, sobre cómo venderse, como yo te decía, el empleo 2.0, etcétera, etcétera. Y además, algunas empresas también vendrán a lo que le vamos a llamar encuentros empresariales. No van a tener su stand, pero sí van a tener un contacto con los chicos, con los estudiantes. Van a ofrecer qué es lo que piden. Van a tener la posibilidad de hacer a lo mejor los currículum en los talleres y entregarlo allí mismo. Por eso decíamos lo de dinámico. O sea, lo importante es que el estudiante vea o los egresados vean ese fomento y que haya empresas que puedan contratar, que estén buscando, seleccionen, que las empresas seleccionen. Oye, Vino, nos quedábamos sin tiempo, pero no lo perdonaría yo no decirle. Hemos hablado de la relación universidad y empresa y también muchas veces en medio la figura del egresado. Oye, que hay muchos antiguos alumnos de la Universidad de Cádiz, y está la campaña Yo de la UCA, que están facilitando mucho también de esos que han salido y ya se han colocado y ya son empresarios, ya tienen esa vinculación con la universidad, tirando de muchos de los que están saliendo ahora. Cuidado con esa figura, que no conviene no darle su importancia. Hay que dársela, hay que dársela. De hecho, ha habido un acto para darles las gracias y para ver sus experiencias, que nos las contaran. Y estamos contando con ellos para todo. De hecho, en esta feria yo les invito a que se acerquen y que la visiten, muchos de ellos, porque va a ser un acto bien bonito. Bueno, pues avisarnos con tiempo. Nos invitaremos. Nos invitaremos, sin duda. Bueno, socorro, Juana, que ha sido un auténtico placer. Igualmente. Yo me quedo aquí con algunas dudas que quiero ver de la feria, cuando estemos allá allí, que a lo mejor yo estoy por hacerme otra vez un currículo. Te apuntamos al taller ya. Por eso te digo, que igual estamos pendientes. No sé si tengo yo por ahí. Oye, muchas gracias. Muchas gracias a ti, a la universidad, como siempre. Y nos vayáis porque yo voy a dar el menú de lo que nos queda de día. Atentos, que viene aquí Enrique. Enrique, buenos días. Buenos días. ¿Has visto mi sombra pasar por ahí, por delante de la cabra? Se ha colado por la cabeza caliente. Como si fuera nuevo, colándose por la cabeza caliente. No puede ser, no puede ser. Es por el ansia que tengo por entrar. Sí, yo me he quedado con lo del currículo en la universidad. Hoy es el día de los docentes. Ay, es verdad. Por cierto, felicidades a todas las comunidades educativas. Es verdad, lo he dicho yo. Es que yo me he quedado con el día mundial de James Bond también. Pero es verdad, es el día mundial de los docentes. Felicidades a todos. 0-07, claro que sí. Y a los supermanes y superwoman que quedan en clase. Menudo son. Oye, ¿cómo sigue el programa? Bueno, tenemos que hablar porque hoy es el día de la banderita. O sea, una fiesta centenaria. La banderita de la Cruz Roja. La fiesta de la banderita de la Cruz Roja. O sea, que vamos a hablar un poquito también de la fiesta de la banderita. Vamos a hablar también con Alicia Love, nuestra amiga y colaboradora habitual que se estrena en esta temporada. Sí, señor. Nos va a hablar de los tempos en las bodas, Miguel. Bueno, menuda cosa. Tú de eso sabes un poco, ¿no? No te creas que tanto, ¿eh? Sí. Yo ya cumplí aquello. Solo tengo intención de hacerlo otra vez, pero siempre es interesante. Ya estás bautizado, como aquel que dice. Bueno, tenemos también nuestro tema solidario en este caso. Bueno, Anabel Flores vendrá para hablarnos también de una efeméride que se cumple. La asociación Hércules. Sí, hombre. Bueno, luego lo veremos con más detalles. ¿Y después? Después, como siempre, en nuestro avance informativo y hablaremos de música. Música Diz. Ah, bien, bien. Lukumi. Mira, vamos a hablar de soul, R&B y blues. Un grupo que se llama, bueno, se llama Lukumi, como hemos dicho. Era un trío. Ahora ya se han convertido en un cuarteto porque han incorporado el instrumento de viento y nos van a traer, pues eso, grandes clásicos de Aretha Franklin, Duzer Bandros. Hola, qué bueno. Bueno, muchísimos artistas, grandes bandas que nos van a deleitar esta tarde en Música Diz. Menudo menos. Bueno, si quieren acompañarnos, ya saben que estamos aquí ofreciéndoles todo esto y mucho más hasta la una y media. ¿Qué se van? Pues ya saben lo que se pierden. ¿O no? Claro. Que a lo mejor a mí no me creen. Se tienen que quedar, ¿eh? Es que no hay otra, vamos. O sea, que volvemos. Pausa y seguimos. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora.